hola chicas cómo están pues hoy les traigo un vídeo acerca de unas compras que hice apenas hace como unos tres días o cuatro días y quería compartirlo con ustedes no es cierto hace dos días porque hoy es sábado y fui el jueves el jueves fui a comprar unas cosas porque la muchacha de visu la de la tiendita de visu es mi amiga y lo posteó en el facebook y me habló por teléfono y me dijo este señor no se sabe que pues véngase porque está en remate la tienda yo dije que como no tengo dinero y ustedes saben que pues las cosas de visu son bien 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 bonitas tengo mucho frío nada más que me quité el abrigo para que no se viera tan cargada y me da tan gorda y les traigo las compras que hice de visu y otras completas que hice que me llegaron apenas por lo que pido de catálogo de maricay y otras cositas que también compré en esa tiendita de visu bueno vamos a comenzar por lo que compré de visu vale este pues compré estos dos dos rubores que son en el tono 11 no sé si de ahí se vaya a llegar a apreciar porque esta cámara está bien caca es el tono 11 a ver si se aprecia no creo bueno pero es no lo abierto están nuevos todavía es este tono es este y compré el tono 18 que es este que es común común rosa oscuro como entre café así más o menos es este no se aprecia muy bien en la que es el tono 18 el tono 18 a ver si se ve bueno compré estos dos y también compré esta 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 de sombras porque me gustó mucho el andaba buscando un morado que al final de cuentas después encontré otro pero es este 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 si no me equivoco este es el morado este y este también está nuevo no lo abierto este es el el cuarteto número 37 que no sé si se vaya a notar aquí el cuarteto número 37 es este este es este que otra cosa ahí en la tiendita de visu compré estos estas cositas que son para así grandecitas que tengo de estas pero son más chiquitas tengo una por miren voy a sacar bueno compres 15 66 tengo esta que es este más chiquita que esta me gustaron porque yo las uso mucho por para el alcohol para muchas cosas no voy a sacar para que vean el tamaño está muy y éste está decoradita bonita o sea estaba chiquita esa ya está muy usadita este aquí tengo mi mi loción tonificante porque no usan las ruedas de algodón ya saben verdad bueno este así compré 6 me las dieron a 5 pesos cada una cada una de éstas de strike 5 pesos este compré 4 labiales que son estos uno es el tono 36 es un rojo no lo he sacado a ver si se llega a notar el otro es el tono 1 es otro rojo más fuerte el otro es el tono 43 es como un chocolate medio así oscurín no sé no sé si no se note bien con la cámara ahorita y este que es unido es un 30 el 34 están muy muy bonitos bueno las sombras me las dieron a 13 80 las sombras los rubores me los dieron a 16 60 y los lápices labiales me los dieron a 7 40 también compré estos esmaltes de bisú estos que este es el color déjame ver el 30 el tono 30 es también como un café rojizo es que no sé si se llega a notar ahí muy bien en la bueno es un café rojizo este es un negro común y corriente de negro no se ve acá porque está el negro no no sé qué es que todo lo sea pero es un negro y este color que me gustó mucho que es así como un rosita pastel más o menos así como rosita pastel que es el número 3 es el número 3 a ver si se llega a notar no creo porque aparte de que es de noche compré un lápiz rojo que se llama flame red o flama roja este tono ya lo usé hoy me gustó este es muy suavecito me gustó me gustó pero en esa tiendita también había otras cositas había unos con unos como se llaman estos pigmentos de agarra y me compré este todavía está nuevo no lo abierto tiene su sello este de aluminio a ver voy a apagar para que se vea qué color es es este morado está bueno acá afuera yo lo veo bien bonito me gustó esta esta cosita que tienen acá y está que tienen como un hoyito acá se abre me gustó eso y me costó 25 pesos de este este pigmento de de agarra me costó 25 pesos me compré también este lápiz que se llama es de rimel london y se llama fuji este es este no sé si se llega a notar ni sé no no es una cámara que que es nueva para mí digo porque es de mi hijo es el 007 fuji es este se llama los lip liner y está bien bonito vean es este de abajo es este este está brillosito bien cremosito bien bonito ya lo usé me gusta y también compré este solvente este solvente de para para esmaltes me costó 12 pesos o algo así no sé muy bien y este me costó 10 pesos este me costó 19 el 20 el de rimel rondo y este me compré una brocha de adara que tengo una igual a esta este que es para difuminar que yo no sé ni por qué me compro brochas y ni las uso esta pues sí o sea hay que ser honesta si me maquillo los ojos casi o sea lo único que justo es mi raya y ni nada más y me 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 gustó mucho 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 bueno eso fue lo que yo compré en las cienitas de bisú la brocha me costó 37 pesos y creo que nada más bueno ahora compré esta crema de time wise de marquee que supuestamente está que supuestamente a ver si se llega a notar creo que no se ve nada igual ni se ve nada dice time wise a ver ahí se ve ahí está verdad este que dice que sirve para piel normal a seca es para dar firmeza suavidad reduce la apariencia de las líneas finas y expresión hidrata la piel hasta por 10 horas vamos a probar verdad porque está esto está carísimo para mi persona viene con esta otra que también dice o que también es para ese que es un 3 en 1 para piel normal a seca segura para piel sensible libre de fragancia no comedogénica limpia exfolia refresca y es una crema limpiadora facial esta esta es una una crema limpiadora facial esta no vienen las dos juntas y creo que cuestan 500 600 pesos por ahí no sé todavía ni los pago me los dejó la chica y también me compré otra vez el el la loción desmaquillante de ojos que es libre de aceite este no me gusta tanto no me gusta tanto este desmaquillante vienen a 110 mililitros este 2 onzas 3.75 onzas fluidas este es así no no sé creo que si es bifásico o no sé porque saca mucha espuma vean no le he visto bien no dice que sea bifásico lo compré porque yo estaba yo he estado usando este que este si es bifásico se nota inmediatamente ahí vean este que también es de marikei y me ha salido a mí en lo particular si me gusta a muchas creo que no les ha gustado pero por eso lo compré porque ya casi se me termina y no me gusta dejarme las pestañas pintadas jamás porque al otro día amanezco con los ojos así de hinchados y no y por eso lo compré creo que me costó 130 si no me equivoco y pues nada chicas eso es todo este perdón compré esta crema de l'oreal que ya les había enseñado en las cremas pero ya tiene un tiempo y luego les voy a platicar que tal me fue ya la llevo usando casi un mes y quería nada más que supieran que lo que promete lo que dice que reparación total y eso no es al 100% pero si ayuda y ayuda mucho si me está gustando de hecho pero después les platico así es que chicas por hoy es todo me gasté aproximadamente en todas esas cosas como 200 pesos si no es que no me equivoco bueno en las cositas de Bisú como 170 algo así en esas cositas de Bisú 250 no sé con todo y el removedor y otras como 160 pesos este y muchas felicidades pásensela rico este día de San Valentín este disfruten si no tienen pareja no importa pues que chingados si no nacimos con un varón a un lado si tienen una pareja de otro estilo o de otro de otra lo que sea hombre mujer o quimera es igual muchos besos se los digo de corazón pásensela rico váyanse a comer fuera así sea chalupas a la esquina este siéntense en el parque se los digo yo la mujer que se deprime todos los días y un saludo bye bye las quiero mucho felicidades pásensela súper 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 bien disfrútenlo solo se vive una vez estamos en la casa como decía mi papá que la 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 vida es como el teatro si lo hacemos bien nos chiflan y si no lo hacemos bien también nos rechiflan entonces que no pues que adiós